Ucrania acusó a Rusia este lunes del derribo de un avión ucraniano en la región separatista de Lugansk. El gobierno informó en un comunicado que un potente misil lanzado probablemente desde territorio ruso impactó contra un avión de transporte militar que volaba a 6.500 metros de altura. Testigos en la zona describieron el incidente. Hubo una gran explosión y el motor derecho del avión se incendió. Entonces salieron cinco o seis paracaídas. El avión estaba muy alto, así que no vi si eran hombres o equipo. Con el viento soplando desde el este sobre Lugansk, los paracaídas desaparecieron detrás de los árboles. Entonces el avión empezó a girar y cayó. Los hechos tienen lugar en medio de crecientes tensiones entre Ucrania y Rusia, sobre todo después de que este domingo un proyectil supuestamente procedente del lado ucraniano matara a un civil ruso. Rusia advirtió a Moscú que Kiev arriesga consecuencias irreversibles. La presión de la prensa rusa también insinuó que el Kremlin evalúe llevar a cabo ataques de represalia contra posiciones ucranianas.